La Universidad Francisco de Paula Santander es una institución pública de educación superior. Patrimonio histórico de la comunidad norte santandereana. Orientando la formación de profesionales humanistas, críticos, competentes e integrales comprometidos con el entorno. Ejerce su autonomía, las funciones de docencia, investigación y extensión. Y su vocación social con criterios de humanismo, excelencia, calidad e inclusión. Contribuyendo al desarrollo sostenible, regional y nacional, con enfoque global. Esa es la misión de nuestra universidad. Bienvenidos al Magazine Siente la U. Trabajar por un futuro con mejor calidad de vida para los niños es uno de los pilares fundamentales de la educación superior, pues ellos son el futuro de nuestro mundo. ¿Qué le enseñaría a usted a un niño? Creer más en él. La responsabilidad. El buen comportamiento con los demás niños. Respetar a los demás. Inglés. Aprender buenos valores y a estudiar desde pequeño. Amor. Le enseñaría mucho amor, mucha comprensión y compasión a quienes le rodean. Le enseñaría las habilidades necesarias para resolver los problemas emocionales. Los buenos hábitos de salud, de buen cuidado, de higiene personal. Pensar por sí mismo, de pronto, que siga su meta y objetivo mediante el estudio y la autoindependencia. Claro, sin dejar de ser un niño. Matemáticas. La motricidad fina y gruesa, que es muy importante en los niños. La motricidad fina se relaciona con las manos y la motricidad gruesa es lo de todo su cuerpo. La responsabilidad. Que aprenda cómo valorar y a respetar como todo lo que, por lo menos los rangos de los padres al menos. Que aprenda a querer al prójimo, que tenga empatía. Que le vea siempre el lado positivo a todas las situaciones. Estudiantes del programa Licenciatura en Educación Comunitaria realizan su práctica social con niñas de una fundación en el barrio La Fortaleza. El licenciado en Educación Comunitaria, para mí, es una persona que tiene la posibilidad de llegar a la realidad de una comunidad. Trabajar desde la misma realidad, abarcando todos estos procesos que de pronto se pueden volver un objetivo, utilizando estrategias pedagógicas para llegar a una transformación del mismo. El día de hoy se está realizando una actividad con las chicas de la Fundación Princesa Guerreras, que les permite a las niñas descubrir un poco sobre la identidad propia. Un poco sobre sus sueños y un poco como el acompañamiento que van a hacer para poder realizar sus metas. Esta actividad la realizamos todos los jueves en el barrio La Fortaleza. Hace parte de las actividades académicas que realizamos en la materia de práctica social. El aporte que nos da este tipo de actividades a nosotros como licenciados en formación, es que no solamente nos vamos a poder fortalecer en procesos intramurales, sino también en procesos extramurales. Es decir, no solamente vamos a poder trabajar con población, con niños en un colegio, sino también vamos a poder trabajar con comunidad, vamos a poder acompañar procesos de ONG. Nos amplía el perfil de donde podemos llegar nosotros como licenciados. Me da la oportunidad de entrar en contacto con la comunidad y así poder implementar los conocimientos en el aula. Para nosotros esta alianza con la UFPS ha sido muy importante porque era necesario que nuestras niñas recibieran un refuerzo académico en todo lo que tiene que ver con las asesorías de tareas, pero también los procesos de lectoescritura para reforzar también su rendimiento académico. También el área de cultura, de recreación y deporte ha favorecido mucho las habilidades y destrezas que nosotros reforzamos en la fundación para buscar ese liderazgo y ese empoderamiento con el niño. En una jornada de intervención social, estudiantes de comunicación social realizaron actividades educomunicativas con los niños de los barrios La Fe y Termotasajero. Una oportunidad para salir de las aulas de clases e interactuar con la comunidad. La finalidad de esta intervención es demostrar las habilidades, capacidades y destrezas de nosotros comunicadores sociales dentro de la sociedad. Identificando los factores o sus necesidades sociales y de cierta manera interviniendo y apoyando en la solución. Estamos permeados del uso de las redes sociales, del uso del celular, entonces queremos robarle un poquito de ese tiempo que los niños le destinan a que vengan y compartan con ellos, con nosotros, a que vengan y se distraigan, vengan y jueguen con nosotros, a que esos adultos mayores nos cuenten sus historias, a que esas madres, cabezas de familia se sienten con nosotros y salgan un poquito de la rutina de estar toda la tarde en su casa a través de un teléfono y compartan con sus vecinos, con sus familiares, con sus mismos hijos a través de los juegos y diferentes actividades lúdico-dinámicas. La importancia de estos espacios es que tenemos un acercamiento con las comunidades, podemos ver las necesidades de cada comunidad y tratar de gestionar o impactar de manera positiva para hacer un cambio en estas personas que necesitan de la ayuda o la intervención de nosotros, pues que estamos en este campo de aplicación. Los beneficios que nos va a traer a nosotros como comunicadores sociales, en primer lugar es el compartir esa experiencia que vamos a tener en ese mismo compartir de saberes y a la comunidad porque ellos van a tener las bases desde la perspectiva de la comunicación para poder mejorar su comunidad. Yo creo que es importante acudir a estos distintos escenarios, ya que en el campo de la comunicación podemos convertirnos en agentes de transformación social que nos favorecen en este proceso de conocer no solo los contextos, sino de generar ese desarrollo humano que nos permite crecer como profesionales y como personas. Agradecerles por estar acá, estamos trabajando, creería yo, mejorar por la sociedad. Que los niños tengan otra visibilidad de la vida, apoyarlos, traerles deporte, traerles todos estos eventos de que ellos salgan de estar en la calle o pegados en un teléfono pensando en lo que no deben de pensar. Estas actividades son súper importantes para los niños y sobre todo en esta edad, en que no todo sea mecanizado. Ellos aprenden muchísimo mejor a través del juego. Sí, es beneficioso para ellos al participar, al realizar este tipo de cosas, como que lo que están recibiendo queda como allí más en la memoria. Y pueden reproducirlo en su casa o con otros compañeros. Para estar informados de todo lo que sucede en nuestra universidad, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales institucionales y sintonizar la UFPS Radio 95.2 FM. Soy UFPS, soy calidad. Soy UFPS, soy calidad.